Yo me debía las lágrimas cosas, yo no sé si te confieso es extraño, vamos a ver, no te olvides. No preciso decirte de dónde vengo, simplemente decirte lo que hice aquí, ya mañana temprano, de los ojos me extraño, pensarás que su sueño no me preguntes por qué me fui. No preciso decirte de dónde vengo, simplemente decirte lo que hice aquí, ya mañana temprano, de los ojos me extraño, pensarás que su sueño no me preguntes por qué me fui. No preciso decirte de dónde vengo, simplemente decirte lo que hice aquí, ya mañana temprano, de los ojos me extraño, de los ojos me extraño, ¿Qué me enamoran de esto? Yo nací en una tierra lejos de aquí. Que no sepas de a donde vengo Si prevé tal destino lo quiso así Como mañana temprano Que el motor te extraño Pensarás que su sueño no me interrumpas Porque me fui Llevo el paso y lleno te voy caminándote Yo paso la piel lejos de aquí Si el número de tren o tanto Que el motor te extraño Me quedó encaminante Yo la lleno te trago aquí Yo paso la piel lejos de aquí Yo paso la piel lejos de aquí Que el forces de su sueño no me interrumpas Y yo casi de una cosa Creo que le pidió un積ren Yo la lleno te trago aquí Que el motor te atrago aquí Y siempre se honoring Yo son la lleno te absoluto Yo la lleno te revealed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!